El plato saludable actúa como una guía para ayudarnos a crear comidas y platos saludables más sanos. Las claves, como podéis observar, son el 50% del plato deben de ser verduras, cuanta más variedad mejor, el 25% cereales, principalmente integrales, y el 25% restante proteínas, carnes, pescados, legumbres y frutos secos. Usa grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra o el aguacate. Y siempre como postre, fruta.